En la comuna 7, más exactamente en el barrio El Campestre, por varios meses se ha desarrollado el torneo de minifútbol 7, que este fin de semana llega a su fin. Este domingo a participar de la gran final entre el combo de Amado y el combo de Huelmer en el barrio El Campestre. Igualmente irá por el tercer puesto y cuarto puesto Aguas versus Constructores. Este torneo ha sido un espacio donde jugadores de diferentes barrios de esta comuna se han integrado cada domingo en torno al minifútbol. Este campeonato nació un día cualquiera con unos amigos del barrio El Campestre, comenzamos a organizar y se nos creció el enano porque resultaron ocho equipos. Hemos visto que la comunidad ha llegado, ha tenido acogido el campeonato, esperamos el apoyo de todos, de todos los vecinos, amigos. El campeonato también sirve como espacio para que los seguidores a este torneo acudan los fines de semana a la cancha del Campestre. Este domingo a partir de las ocho y treinta estaremos viéndola por el tercero y cuarto puesto y la gran final entre Amado y el combo de Huelmer. Gracias a Enlace 10, a su director, a sus colaboradores por tenernos en cuenta en esta nota. Desde ya la organización piensa en lo que será la segunda versión del campeonato en el mes de septiembre. ¡Gracias! ¡Gracias!